¡Somos un nosotros y todos los latinoamericanos! ¡Gracias Odabra! ¡Gracias Amstel! ¡Gracias a todos los que tienen! ¡Gracias Adelante! ¡Gracias Adelante! ¡La máquina de la alma! ¡Y a Jala de los niños! ¡Y a Jala de los niños! ¡El trío también, el marido! ¡Soy despejado con la canción que tiene de gran mucho sentimiento y mucho ha sido esta noche! ¡Gracias Adelante! 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 ¡Gracias Adelante ¡Vamos! ¡Que no te da, que 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 no te da. ¡Cuál es la nueva pregunta! ¡Cuál es la nueva pregunta! ¡Cuál es la nueva pregunta!